No se preocupen, no hablaré mucho en este video al grano. Supongo que la mayoría está familiarizado con el término opinión personal, pero para que no quede dudas este top llevaba mucho tiempo planeándolo. Y bueno, para no ilusionar a aquellos que esperan ver a Jessica Nigri no estará en este top. Tampoco es que sepa mucho del tema, vaya, después de todo yo también lo he hecho. Existen personas que dedican su vida a esto y el empeño, creatividad y tiempo que exprimen para hacer cosas increíbles no va con la temática de este video. Quiero decir, ya sabemos quién es la auténtica reina en cuanto a empeño y dedicación. Y descartando la popularidad que existe, vamos a ponernos lo más hipster posible y presentar las que para mí son las chicas cosplayers más hermosas que haya visto. Si conocen de otras, pues es un país libre y no me cierro a opiniones de los demás, así que en la caja de comentarios puedes poner a tu musa preferida. Así que siéntate, relájate y procura no tocarte. Por favor, montaje time. Comiones del ahondán y Prima Aph the Haalda Laana Pedrera Correa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!